Buenos días, hermanos de celular, buenos días. Creganos que para nosotros no es cansancio ni agotamiento. Es una alegría que se manifiesta a través de estos gestos. Es una alegría que se manifiesta a través del cansancio puede ser, pero al final de cuentas una alegría porque hay pueblos unidos. Y eso no lo tenemos que perder. A parte de los pueblos, que la ciudad y toda Guatemala se ha unido. Y que esto no se pierda, que la unión siga. Porque la resistencia la vamos a tener. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, pero la resistencia la vamos a tener. Pero Guatemala no se tiene. Y vamos. Hemos visto en las redes que quieren desinformarnos. En las redes andan diciendo que ya nos dimos por vencidos. Ya no seguimos, eso es mentira. Vamos a demostrarlo aquí en la ciudad capital que cada vez somos más. Y cada vez nos unimos. Y nos unimos cada vez más. Todos los estilos. Esperamos en Dios. Esperamos en Dios que poco a poco se van sumando más. Porque esta no es una guerra. Este es un levantamiento en favor de nuestra democracia. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra representante indígena de Totonicapán. Que también es representante a nivel nacional. Bienvenida a los diferentes cantones de Totonicapán. Y a los diferentes vecinos de los otros pueblos. San Cristóbal, Chichi, Los Xichiles. A los hermanos de Zololá que hemos estado desde el inicio. Y a otros pueblos que se han sumado. Yo estoy leyendo ahí Panajachel. Estoy viendo una bandera de Quetzaltenango. Pero esperamos que poco a poco así se vayan sumando. Que ahora no hay excusa de decir no poder apoyar. Porque no hay paz. Son esas mentiras. Siempre que se viene a la lucha hay paz. Siempre que se viene a apoyar no hay paz. Porque no puede apoyar a la gente. Y 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 no puede apoyar a la gente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.